Hola Youtube, me llamo Diego y estamos aquí. ¿Recuerdas el Lego Nichiago? El Lego Nichiago pues creo que algo pasó de Lego Nichiago de episodio 21 o episodio 22. El Lego Nichiago pues creo que yo espero mañana o a la tarde o yo espero a la tarde o a la noche del Lego Nichiago o yo quedo a la 8 o a la tarde el Lego Nichiago llega acá. Porque el Lego Nichiago en calle no, sigue, sigue, sigue preocupo el de calle fuego, bueno fuego el de regreso fuego de calle Nichiago en Lego Nichiago. El Zen no, no está el de Zen y no está, pero creo que también dejo de mensaje, seño de pues, traje el pico, seño de máscara, seña, traje máscara, seño un, quiero así. El que hay, no he visto el Lego Nichiago que alguien no traje piquizo, el que alguien no, no traje pico, así que el episodio de Piqui 1 no, no trae, pero yo espero el Lego Nichiago va a preocupar de, pero no preocupa de Zen, oye, porque el Lego Nichiago si el que hay, o el pico, traje pico de fuego, así, el Roy Nichiago si yo tengo, el Roy Nichiago tengo en mi figura, el Lego Nichiago, el digo porque el Roy Nichiago si es traje, traje un un, en un Espichizo, pero tengo todo el personaje de Lego Nichiago, pero yo tengo Lego Nichiago de personaje de Lego Nichiago, de, que pasaría en Espichizo de Lego Nichiago, ¿Masturbú? no lo sé, eh, Masturbú va a regresar aquí de, hierro, en Zamora y hierro, pero lo veía, Lego Nichiago se llama de, ehh, Zamora y hierro, o, o, Asi que se llama, mañana ya, grabamos, mañana, o hoy, o, creo que hoy en, el grabamos, y ese, ahí el tiempo de, Lego Nichiago, Bueno Youtube, adiós, toma like y eso, que vete ahora, por favor, y, toma like, y, yo, yo que vete ahora, y, toma like con el alto, y, igual, con el caputo, o alando y el poquito 2 por percero, tome un like, por favor, suscríbete ahora, por favor, bye, adiós, al ratito.